En Santa Marta, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la llegada de 160 uniformados de la policía para el departamento de Magdalena e invitó a la ciudadanía a trabajar de la mano de la fuerza pública. Además, desde Barranquilla, señaló que habrá una nueva estrategia para contrarrestar las extorsiones en esta región del país. Nos hemos comprometido a continuar haciendo un seguimiento muy cercano del desarrollo de las acciones que se realicen para frenar esa criminalidad que está afectando tanto. El ministro Velásquez ofreció apoyo a las víctimas de la violencia para que tengan verdad, justicia y reparación, asegurando que este gobierno está comprometido con lograr garantías de no repetición. Durante su primera intervención en el Congreso, el ministro aseguró que para el gobierno tanto los ciudadanos como los miembros de la fuerza pública son fundamentales. Con un sentido homenaje, el presidente Petro y el ministro Velásquez, junto a la cúpula militar y de policía, acompañaron a los familiares de los siete policías asesinados en el atentado ocurrido el pasado 2 de septiembre en el corregimiento San Luis, zona rural de Neiva.